Estaba una señora aquí que también le cuidaba a la chiva y se fue para el nillo, como que se quiere a tirisear una vez cuando no iba para allá, duraba cuatro meses allá con ella, ahí en el nillo y ya, ya ahorita tengo como unos cuatro años que no voy para allá. Y se quería tirisear porque extrañaba a las vacas. Las chivas. Las chivas. Las que le cuidaba chivas. Ah, también chivas. Era muy buena gente la señora. Y las extrañaba andar por el campo por acá. Sí. Cuando está el agua, a veces que lo agarra uno el agua y tiene que aguantar uno. Sí, aguantar la tormenta de agua, que llegan de repente. Usted se llama Manuel, ¿verdad? Sí. Ah. Sí, pero ya tengo tiempo quedando las vacas al muchacho. Cada año se va para Estados Unidos y viene. Ah, él va y viene para allá. Va con permiso. Ah, qué bueno. Entonces, ¿usted le ayuda a cuidar las vaquitas? Eh, pues ya antes ya, ya como ya se le va a cumplir ya, pues ya las vamos a soltar, las sueltan y ya. Eh, él se llama Jorge, ¿verdad? Jorge, no, es que usted me dedica a hacer adobe. Ah, también. ¿También usted hace adobes? Sí. Y eso, ¿a qué hora los hace en la tardecita? En la mañana, cuando me voy, ya que vas a colasón, se ya, a pesar de su hora ya acabé. Ah, ándale. Y se trae su perrito, ¿verdad? Es en el valle. Oh, está bonito, mire. Aquí estamos platicando allí. Mire, 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 los ojos como amarillitos, bonitos, del mismo color de la piel, mire. ¿Cómo se llama? Toma, vente. Vente, 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 solo vino. Eso, solo vino. Había sabido, le hubieras nos traído algo que comiera. No, ya le di un bolillo hace rato. Qué bonito, ¿verdad? Los perritos, ¿verdad? Sí. O sea, mire, son muy amables, mire, mire. Eso, vente. Quiero traer la señora, pero no. Gente, acá, vente. No quiere traer así que lo cargue. Eso, eso. Ya me conoció, ¿verdad? Pero sí cuida. No, no podemos vivir. Se ve que ahorita me desconoció cuando iba llegando. No, pero no hace nada. Es que así ladra. Ándele. No, pues mucho gusto, oiga. Ándele. Yo me llamo Luis, este... Y, pues, venimos aquí a visitarlo el día de hoy. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Salitre, ¿verdad? No, bueno, aquí el ranchito este es el Atorón. Es el Atorón. Allá donde vivo yo, es el Salitrillo. Ya hace un año que vinimos con usted, ¿se acuerda? Sí. Ya pasa desde un año. En agosto ya estamos a noviembre, ¿verdad? Eh, fue cuando iba a crecer el arroyo. Eh, sí, se voy a bañar, ¿no? Oiga, ¿sí se bañó esa vez en el arroyo? Sí. Entonces, sí, sí me acuerdo de aquella vez. ¿Se acuerda que hasta cortamos tunas? Eh. Es que ahorita ya se ladron, ¿verdad, las tunas? Sí, este año casi no hubo tunas. Pues nos encontramos aquí en el Salitre, Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad? Esta comunidad. ¿Estos tejidos son del Salitre o pertenecen también a la cantera? No, esto es de la presa. De la presa, ¿verdad, también? Eh, todo, de la presa, todo esto, ¿verdad? Eh. Oiga, ¿cómo estuvo la situación de la sequía? No, pues todo muy dura. ¿Para los animales? No, pues como le digo, tiene que vender a algunos para comprarles pastura. Sí, también, ¿verdad? ¿Ahorita cuántas trae ahorita? Son 33. ¿Y tenía cuántas? Pues, pues, vendió, vendió el becerro, el semental, y ahorita que iba a comprar otro, ¿sabes? Sí. No, pues. Sí, es que, es que prácticamente no llovió este año mucho. No, no, pues. Apenas, últimamente, ¿verdad? Eh, estas agüitas que cayeron hace poco, le sirvió mucho, retoñó el sacate de huerta. A todo el mundo ya se secó, como el lobo. Ajá, pero no, pero de todo modo sí, se alcanzó a retoñar hasta las florecitas, ya se ven unas flores amarillas, como toda esta, toda esta retoñó, mire. Sí. Entonces, toda esta hierbita, y este sacate que se ve aquí, por ejemplo, es el que retoñó y se come en las vacas, muy buena esta, esta lluvia, para que el sacate sirve de alimento a los animales, aunque estaba bien seco, estaba así como aquí, ¿te acuerdas? Como esta tierra, estabas, ¿eh? ¿Cómo, verdad? Pues, ese año que vino, fue más llovador que este. Ese año sí, ¿verdad? A ver, ahora en diciembre, a ver cómo, que las aguas nieves, esas son las que sirven mucho. Sí, dice un señor que ya nomás se miraban unos a otros, dice, él tenía un montón de paja para sus vacas, y el otro señor tenía otro montón de pajas, y es lo que tenían nomás ya padales, pero Dios no se equivoca, ¿verdad? No, porque mi padre es el mero bueno. Pues, mandó el agua, y aunque sea poco tarde, pero, no, no, no sirve, ¿verdad? El agua nunca cae tarde. Ah, ándele. Han agarrado un poquito, así las presas, porque casi todas están muy secas. La mayoría, ¿verdad? Eh. Oye, ¿y la resortera, para qué la usa? Pues, en vez, cuando me cae un conejo. Le da risa porque me como las palomas, los conejos, ¿no? Después cosas que se come. La gente, la gente le da risa o piensa diferente ahorita, pero no, eso se usaba desde nuestros antepasados, ¿se acuerda? Sí. Que cazaban con flechas, para cazar animales y comérselos, ¿verdad? Sí. Entonces, no es nuevo, ahorita las herramientas son diferentes, pero siempre se usó lo mismo. ¿Cuántos dices años tiene que irse cuidando, las vacas? Ya tengo tiempo, como unos cinco años. Sí. Y es tan, no voy a hacer adobes, que en los adobes sale, si hago mil adobes son cinco mil pesos. Eh. Y eso es como extra, lo de las vacas. Sí. El cuido de las vacas. Eh. Pero es bonito, ¿no? Yo pienso. Pues, claro. Andar aquí en los campos, disfrutando. Mire, usted aquí, respira aire libre, aire limpio. Sí. ¿Verdad? Y por eso es bonito el campo. No, pues que yo también, casi todo el tiempo me lo he pasado con otra señora. Así, bueno, no estoy casado. Ah, ¿no? Estaba una señora aquí, también le cuidaba a la chiva y se fue para el niño. Como que, ¿qué se quiere? A tiriciar un día cuando me iba para allá, duraba cuatro meses allá con ella. Ahí en el niño, ya. Ya ahorita tengo como unos cuatro años que no voy para allá. Eh. Y se quería tiriciar porque extrañaba a las vacas. Las chivas. Las chivas. Es que le cuidaba chivas. Ah, también chivas. Era muy buena gente la señora. ¿Y las extrañaba andar por el campo por acá? Ah, también cuando está el agua, a veces que lo agarra uno el agua y tiene que aguantar uno. Sí. Sí, aguantar la tormenta de agua, ¿verdad? Sí. Que llegan de repente. Mucha gente. Ah, no, un muchacho aquí que me dice que si a mí no me salen. No, a mí casi nunca me salen víboras. Es que él cada que sale al monte mata unas de cascabel, ¿no? ¿En qué estará? Él tiene suerte otro para él. Para las víboras, ¿verdad? Oiga, y los nopales también ya se querían secar, ¿verdad? No, toda la gente están bien llenos ahorita como que les cayó el agua. Ajá. Ya ve que les chamusca el nopal. Pero ya ni nopal iba a haber. No. Con esa sequía que había. Me dijo el muchacho este, dijo, voy a comprar una secadora, mané, para chamuscar el nopal. Ah. Es que sí le hace falta el nopal a las vacas también. Sí, también. Sirve de alimento, ¿verdad? Es pura vibra. Corazón de nopal y aparte de que es muy sano el nopal. Sí, bueno, pues hasta uno se lo come. Aquí está donde estaba bien seco, mire. Ahí. Esa parte. Estaban como secando ya mejor. Pero cuando esta agua ya cayó se revivaron, mire. Gracias a Dios. Sí, no, pues que. Ya ves el otro día que quiso caer nieve. Sí. Agua nieve, ¿no? Ya que frío estaba. Ya quedó acá con las vacas, ¿no? Así andaba con las vacas, oiga. Sí. Cuidándolas, híjole. No, pues tiene que. Ya me imagino. Se le da un nulillo. Al último, sí, se moja uno. Es como va caminando. Y yo la agua viene de allá, pues tenemos uno aquí y todo esto. Sí, sí, es cierto. Y. Y no traía como un protector, ¿no? Nada, nada. No, nomás traía la pura chamarra. Las chamarras como las que casi no se mojan. Esto no me sirvió. Pero es que este año me la pasé sin botas. Es que necesito no tener unas botas de ule. Ah, sí, las botas. Porque hasta acá. Hasta aquí así ya no se moja uno. Y un buen impremiable, ¿no? Eh, un impremiable. Para el agua también. De hecho aquí lo puede cargar en la mochilita. Sí, no, es que ya me explicó, voy a comprar otra. Y no se, gracias a Dios no le pasó nada. No se enfermó con el frío, nada. No, yo casi no me enfermo de la gripe. Mucha gente sí es enferma, ¿no? Yo no. Ah, dile. Dice la gente, usted casi no es enferma porque toma vino. Ah, por eso. Dice la gente. Sí, todavía toma. Sí. ¿Hasta ahorita? Pues más que ahorita, tiene que tomar unos vinos porque la cerveza está muy fría y loco en el frío. Ah, sí, cierto. El otro día me trajo, como hizo una hija, le cumplió 15 años. Ajá. Y me dijo, le voy a vender una botella de centenario. No, mira cómo me hizo daño. Oh, sí. Es que ya tenía un año que no tomaba. Oh, y le cayó mal. No, me sentí muy mal. Bien mal lo que se puso. Casi me la acabé de litro. Uy, ¿en un día? En un rato. ¿En un rato? Ah, con qué razón, verdad. Eso. Y cerveza, la señora vende cerveza allí en la tiendita. También, ahí en la tiendita. Ándale. ¿Se trae su radio para no aburrirse? Eh, oír las noticias. Escucha noticias ahí. ¿Qué escucha en las noticias? A Martín Díaz. Oh, a Martín Díaz. Y este otro. Que ponen muchas canciones, ¿verdad? Corrientes y dedicaciones para todo. Hace mucho río. ¿Usted nunca le ha hablado a él para dedicar? ¿Nunca le han mandado saludos a nadie? Sí, ¿no? Oh, sí. Qué bueno. No, porque aquí lo graban a uno. Y luego lo mandan para Estados Unidos. Sí. Y luego, que andaba haciendo saludos. No, ya la soplegaron ya. No, dijo, ya usted anda por allá. Ya, ya, ya lo conoció mucha gente, ¿verdad? Luego lo mandan para allá a uno. Sí. Traigo una putera allá. Es que yo tampoco, casi nunca tomo agua. Y dice, no, que a usted le hace falta el agua. Sí. Y casi no tomo agua. ¿Usted nunca ha ido para el norte? No. Uh-huh. Oiga. Un hermano. Tiene un hermano, pero se perdió. Se fue para allá. Tiene como unos 15 años y no se sabe nada de él. ¿Qué le pasa ahí? ¿Un hermano suyo? Uh-huh. Desde entonces no sabe nada. No. Pues yo pienso que es muy bonito, oiga, aquí el campo. Sí sabemos que faltan cosas, pero ¿cuánta gente? No. Que está enferma o que está ahí, por ahí, que no puede salir. Quisiera andar aquí en estos campos. Por favor. Y dice, en cambio, en cambio usted acá es libre, mire, junto con su perrito. Es una ciudad, tiene que pagar agua. Ándele. Tiene que pagar luz y todo. Y aquí no. No, allá si va al baño, tiene que pagar y aquí no. Sí. Díganle a la gente ahí, ¿cómo es aquí? Aquí uno va hasta Sacagón y un pocito natural. Sí, ¿no? Se la toma recién salidita, ¿verdad? No, pues la gente, no, yo cuando baje el arroyo, yo tomo agua en el arroyo. ¿Qué más lo que le ha gustado aquí de andar con las vacas? ¿Le ha dejado algo bonito, un aprendizaje? No, pues todo. ¿Todo? Sí. Qué bonito. Yo estaba acá sentado y luego, ahí por donde saqué el poste, dije, andaba un coyote y luego mire que entraba un brincote y dije, ah, traía el mundo, un sorrido. ¿Qué crees que era? Una rata. Un venadito. Oh, un venadito. Y luego de repente, andaba yo con las vacas, que aquí andaba y luego, no, pues el brincuelo, ahí se fue derecho al de este. Sí. Y sí han visto aquí venados, cochinos jabalinos, aquí salían mucho. Oh, ¿también salían cochinos? Aquí hay entre esas mil pajas, están bien llenos de, entre el maio. Ah, ándele. No, aquí, nomás que esos cuidados son muy bravos. Los cochinos, ¿verdad, jabalinos? Y tienen grandes dientotes colmillos, ¿verdad? Griegan de volada. Y los venaditos, ¿no? ¿Verdad? Bien tranquilos. No, pero son muy broncos. También. Con los cuernos, ¿verdad? No, pues sí. Acá diferente la vida en el campo, luego. Hay muchas plantas. Si le da hambre cuando hay tunas, se comen unas tunas, ¿verdad? Sí. Unas tunitas o lo que haya en tiempo de lluvia, ¿verdad? Un pescado. También, ¿verdad? Ah, si no. Y, por ejemplo, ¿ya come cuando se va o a veces se trae un lanchecito? No, es que allá una hermana del muchacho ese ahí llegó a donde le llaman los carros, la troca. Es hermana de él, pero no estaba. No fui, pero si voy allí cuando llego, no, si ahí cuando no, usted, yo ahí como a usted. Sí. Es que es como todo. Si yo llevo a una casa y no me he comido nada, no tengo ganado nada. Yo llego a una casa y le doy de comer a los cochinos, a cualquier cosa. Y ya se gana en la comida del día. Sí, mucha gente llega y dice, ¿está sentado o no? Pues, qué bueno. No, mi respeto es para la gente como usted. Hasta acá hay mal. Yo quiero felicitarlo de todos modos, oiga. No, gracias. Porque, pues, es gente trabajadora que hace adobes y luego viene acá a cuidar las vacas, ¿verdad? Entonces, y dice que llegando hace trabajo extra también para ganarse la comida del día y todo, ¿verdad? Como ahorita una tarde voy a preparar para los adobes. No, aquí está no, aquí es fría. En las mañanas está frío, ¿verdad? Sí. Y luego se parten más las manos y todo, ¿verdad? Sí, pero ahorita las trae uno bien, ¿no? Pues, él deja unas retotas aquí bien feas. Ándale. No, sí, cierto. No, pues, le damos muchas gracias, oiga. Ah, pues igualmente. Señor, este, por recibirnos otra vez aquí en el campo. Porque yo veo que está muy bonito el campo. O sea, usted respira el aire. aquí bien fresco, bien limpio se siente todo entonces también de repente le gusta ir al baile a usted, un ratito en vez de eso, como el señor tenía villar allí, el papá de él ahí íbamos a villar no, ya no pero si le gusta ir a las quinceañeras, a las bodas como si dice, si aquí está el ranchito ahí donde vivo yo ni de aquí a la ferretería ya no fui y era hija que le cuido las vacas a las quinceañeras pues les mandamos un saludo a todos amigos desde aquí, desde el salitre, verdad, Resnillo, Zacatecas aquí cercano a la presa y cercano a Buenavista de Trujillo y para que nos sigan apoyando, seguir haciendo más videos de gente como él, gente del campo gente trabajadora, que lo felicitamos por su labor de dedicarse a hacer adobes y también pues a cuidar sus vacas verdad, las vacas y pues disfrutan aquí muy a gusto no, no, pues aquí verdad pársela muy bien, eh échale muchas ganas y pues aquí vamos a andar, eh